¡En la base militar! Madre mía, veo muchos loopings ahí arriba, ¿eh? Madre mía, ¿qué estoy viendo, por favor? ¿Qué estoy viendo? No puede ser, tío. Una pregunta, ¿llevas el mismo coche que yo? Sí, ¿viste con el mismo coche? Yo lo llevo negrito y rojito, chaval. Pues igual que yo. ¿Cuál es? Mira, te has copiado, compañero. ¡Mentiroso! ¡Mira! ¡Mira! A copiarte de otro, campeón. ¡Mira, mira! ¿Qué haces Fargan, tío? Fargan, es que eres... Es que eres la persona, tío, que en plan... ¡¿Qué haces aquí?! ¡Toma! ¡Soy yo, que es el Frank y los coches son iguales! ¡Es que son... ¡En el conjunto! ¡Ya no sé en quién cagarme! ¡Pomédate, hombre! ¡Cágate en todos! ¡No! Madre mía, el Frank, ni detrás del Frank es un puto peligro. ¡Ostia! ¡Cómo tirame! ¡Qué asco y asqueroso! Además, me pone 2-0. ¡Mira! ¡Vamos, vamos! ¡La valla, la valla, la valla! ¡Frank! ¡Oh! ¡Te reviento la vida, hijo! ¿Por aquí? ¿Así? ¡Tío, qué rara es esta carrera, ¿no? ¡Toma, qué fucking pollas! ¡Has vibrado tú por los pelos! ¿Qué ha pasado? Que se ha tragado un muro por mirar patrón. Y encima no me ha matado. ¡Me cago en ti, Frank! ¡Me cago en ti! ¡Hala, va, si vuelve! ¡Hala, hala, hala! ¡No! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, lo que hay que hacer aquí! ¡Madre mía, tú, el Frank! ¡Hala, hala! ¡Ha sembrado aquí, minas! ¡Hala, hala! ¡Tú, tú, tú! ¡Váis a flipar! ¡Váis a escuchar! ¡Váis a flipar! ¡Váis al médico, Frank! ¡Váis al médico! ¡Váis a alucinar! ¿Qué hay que hacer? ¿Qué dices, qué dices, qué dices, qué dices? Que sí, el Frank tiene que ir al médico, eh, tío. ¡Estaba ya preparado! Vale, ya está, ya está. No pongáis miras, eh. A ver, se cuela, ¿no? Eh, sí, claro, claro, campeón. Claro. Hago esto, ahora hago esto yo. Ahora, eh. Ahora. Eso, tres vueltas. ¡Tres vueltas! ¡Pero, tío! ¿Estás fumado, compañero? El césped... Algo que no es muy sano. ¡No! Me lo iba a pasar. Sí, seguro. Es fácil, eh. Es fácil. Lo difícil es lo siguiente, ¿no? Eso veo, Abel. Es fácil, es fácil, es fácil. Hay que empalmar ahí bien, eh. Sí. Frenate, Fargan. Sí, sí, ahora hacerlo. Vale. Ahí está. Pillamos esto. Me voy para abajo. Perfecto. Ahí estamos. Lo mío buscaba, efectivamente. Todo perfecto. Venga, me freno yo. Ay, qué buscaba. Venga, está... ¡Talo! He tomado un atajo, ¿vale? Uy, 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 que dice que hay que hacer un cambio tambien hola chaval que pasa? se ha pasado la mitad y se ha dado cuenta que le quedaba mas joder chaval lo que hay que hacer flipas muy hardcore muy hardcore puto fran pues eso fran deberias de que dices flipao si si me lo he pasado si si me lo he pasado hay que hacer como hay que dar como cuatro vueltas sabes flipas chaval tres vueltas chaval tenis vueltas chaval tenis malditas vueltas tio a quien hay cazas o que? chaval y hay que hacer toda la trama chaval chaval echa un vistazo fargan me he tomado a rodilla jaja pero no vamos a hacer la cerda no os voy a poner ni minas para que lo veais nooo tranquilos compañeros ya llego yo otra vez no os preocupéis ya llego eh cogemos fuerza estoy de camino estoy de camino bien fargan fargan va bien eh vamos vamos la va a liar la ha liado la ha liado fargan ya estoy aqui compañeros ya no sacas una vuelta venga ahi esta let's go second vuelta nooo pero porque cuando hace el giro azul ese tio vale hay que tener suerte hay que tener suerte y que vaya bien el coche en todas las en todos los giros a ver si 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 me cago en los giros de la madre que los pario eh vamos vamos he frenado eh fargan he frenado buenisima fran vamos ahora no me la lies coche de mierda tio me cago en todo vamos me lo he pasado yo no puedo tío yo no puedo pasarlo no me hace eso la valla esa tío franqui que voy a por ti ven ven porque esto chaval osea es que es imposible tío si te lo has pasado no 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 si me lo he pasado vamos si llevo 3 malditas horas te lo has pasado antes mejor en la primera que en la segunda eh jejeje es lo que te digo que es simplemente pues tener suerte y pillarlo bien mira macho a la mínima el coche se te va al galete tío al galete con manolete vamos tío no por favor vamos vale a ver este es asi este se va asi se sigue se sigue y es que hay que ir por abajo y justo que no te de osea si es que no 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 es que hay que hacerlo perfecto tío no no voy a frenar como la ha hecho la velia la ha salido bien ahora ya no freno ah cuando tienes mas grande me refiero vamos fargan ahora vamos ahora que si pegate abajo pero no si ya me he pegado ya me he pegado me he pegado en el suelo welcome to the welcome welcome to the segunda vuelta no tío no puede ser tío no puede ser vamos se me ha pasado claro que si vamos ahi esta que solo te queda una vuelta mas solo me queda una mas me la iba a pasar yo tambien te lo prometo venga cuéntame mas peliculas te lo prometo venga venga no voy a poner minas eh porque soy buena gente como me coma una hora tu y abel lo siento fran sabes que apuesto y lo sabes si lo se solamente espero no comermela nooo vamos vamos madre mia que grito de dolor es la ultima tío que rabia me da Dios ha soltado todo el foie la miedo a jargar se me ha caído toda la cena la noche ya ves eh vamos ya estoy aqui chavales ya estoy aqui no puede ser we are back we are back ostia se puede hacer una sucia que flipais la voy a intentar voy a intentar toda la suciedad ya sabes que el que hace la sucia no puede ganar es verdad eso dice la leyenda la leyenda me parece a mi que es mentira eh la sucia la ha hecho casi la voy en todo tío el fran se lo va a pasar encima antes que yo no no que dices que dices si no puedo he tenido doble oportunidad tío y la desaprovechado vaya hombre sigues pudiendo eh a no ser que me venga a mi mira mira que dices a no ser que me venga a mi la iluminacion y me salga te puede venir la iluminacion me ha venido dos veces ya ojo ahi vamos ese rebucito de la piel vamos por la iluminacion encendemos las luces ahi estan encendemos las luces la iluminacion nooo iluminati no me lo puedo ver iluminati con firme ufff cagadati que lo que he hecho tio es que no giro lo pillo mal y no giro cuando lo pillo mal es que no hace nada es que no hace nada joder Fran espérate ahi esta te ha apagado ahi te queda una vuelta desgraciado y a ti cuando te quedan si tu tambien te la has pasado no te quedan dos una nooo lo he pillado mal lo he pillado mal tío lo he pillado demasiado rapido otra vez me caigo ahi no puede ser yo me he caido al final Fran al final de los finales ya cuando es simplemente un empujoncito es que no me lo puedo creer es que no me lo puedo creer es que no me lo puedo creer es que no me lo creo es que lo que me esta pasando ahora no me lo creo de todas maneras es paciencia no te la vas a pasar siempre la primera madre mio tio no me habia caido ni una vez donde me he caido ahora dos veces lo que si que es vergonzoso es el el porra sabes osea eso si que es vergonzoso jajaja 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 ahora me lo voy a pasar hombre tio no se me gira el coche ahora tio en la vez se lo pasa eh se lo pasa calla no a ver falla 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 se la ha pasado se la ha pasado como suelta el falla a ver eh suelta todo lo que tiene chaval no me lo puedo creer me va a ganar me va a ganar me va a ganar eh venga venga te dije conseguirlo tio si si le pulo le pulo es que lo se es que le pulo venga que te pillo el rebufito el rebufito papi el rebufito papi te pete en fargan asi? pues mira voy a sacar de nada esta hombre bueno ya no porque me he salido yo pero nooo tio porqueee oh my god la final de las finales venga venga ha pasado tu venga no puede ser venga ahora ahora tengo un presentimiento mira esto tio que hago que estoy haciendo con mi vida por que por que por que tio chaval en cualquier momento se lo pasa a alguien eh tira tira en cualquier momento puede pasar cualquier cosa y se me cruza tio que revienta ahi el coche macho me cago en todo nada nada me he ido me he ido me he ido me he ido vamos 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 que no pasa la ven tio he ido demasiado alto en el siguiente tio hola tu como mira este hombre que hace se sabe de coche y todo pobrecillo mira lo que acabo de hacer pero que acabo de hacer esta la sucia va primero pero que acabo de hacer tio por favor si lo tenia todo hecho tio ay bienvenido al club vamos otro que explota casi casi de esta puntita he contenido los gases explosivos no le he cagado esta se lo pasa tio esta callao puto cabron vamos ha confirmado siiii 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 si al fin al fin no puede ser tio cuanto he tardao cuanto me ha costado 20 minutos 20 minutos 20 minutos 20 minutos 20 minutos de carrera tio me paso madre mia tio no no